Originalmente tenía pensado usar un micrófono para tratar de hablar, interactuar con los demás jugadores en línea, pero creo que necesito un mejor micrófono. Porquería. En fin, les quiero enseñar una mierda que es... yo la considero así, no sé si sea esa. Práctica de tiro, le digo yo. Este, sin más, no estoy así. Así que sin tanta paja y sin tanto preámbulo, comencemos. Vamos a ver cómo me voy. He estado medio practicando un poquito en el nivel difícil. Pero lo más probable es que me metan la paloma. Ok, tu nuevo fusil. ¿Qué estoy solo yo? No me van a decir que estoy yo solito para empezar el gameplay. Juleros, hijos de p***. ¡Ah! ¡Muerte con cuchillos! Uy, sí, mejor usen cuchillos. Vení para acá, hijo de p***. ¡Ah! ¿Para qué mierdas? ¿Cómo se llama? Más malo que la mierda. Muerte con cuchillos. Baja de ahí, p***. ¡Pendejo! ¡Estoy esperando! No te voy a ir a buscar, venimos. ¿Por qué no bajas y me obligas, payaso? ¿Qué hijo de p***? Vení para acá, maldito hijo de p***. ¿Qué? Hijo de p***. ¿Acaso se está burlando o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! Mi primer frag. ¡A huevos! Aunque la victoria se siente un poco vacía. ¡Ah! ¡Para qué p*** es inútil! ¡Muerte con cuchillos! Solo con cuchillos, no tengo otra cosa. ¡Eso! Llevo dos. ¡A huevos! ¡Aj! ¡Se lo tengo! ¡Mierda! No. No, no, no. ¡Es una trampa! ¡Pues ahí lo pone usted! Que lo maté. ¿Oh? Pío, puro idiota. ¡Oh! ¡Maldito! ¡Lo maté! ¡Ah! ¡Qué buena onda! ¡Ay, ay, ay! Inútil. Es verdad que... Me imagino que Salvo se la pasa zampada en esta mierda. Y probablemente es venezolano. ¡Ok, let's go! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maldito inútil! ¡Hijo de puta! ¿Al menos cuánto le bajé? Lo dejé al 17%. Bueno. Toca cambio de pantalla. ¿Y dónde está mi...? ¡Ah, ya te vi! ¡Ah, mierda! ¿Quién? El más malo que la mierda. Ok, ok. ¿Y dónde putas está mi adversario? Ya me lo dice que me tocó solo ahorita. ¡Lepepel! ¡Ay, carajo! Soy malo público. ¡Ey! ¡Bula! ¡Ay, paputa! ¡No, maldito! ¿Qué? ¿Cómo esquivó la... ¿Cómo esquivó la bala? ¿Y este qué? No está jugando. Saquen a este pendejo de aquí. Ni siquiera está jugando. ¡Maldita sea! Ok, ok, ok. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¡Ah, mierda! ¿Qué no se supone que la palmera tenía que cubrirme? ¡Ah, puta! ¡Esto, hija! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Tu madre! ¡Eso que están haciendo son huecadas, mano! Ese no está jugando, ese saber como que dejó su compu a abandonar. Ese no tiene chiste, está. ¡Lo mataste! ¡Fuck yeah! ¡Tanky! ¡Uy! Ok. ¡No me metes, hijo de puta! ¡Esto no me... ¡Ah! ¡Maldito venganza! ¡Uy! ¡Sigilo, sigilo, 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 sigilo. Les juro que si me toca el de Pepe no voy a salir de este juego, se derrote mucho más. ¡Ahí está este cerote! ¡No me toca el Pepe, me tocó este hijo de puta! ¡Ah! 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 Un tal Frank... ...que termina con CIS. ¿Sabes cómo lo de acá se lava atrás de esa? ¿Quién dijo que es hacker? ¡Ah! 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 ¡Qué putas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué putas! großart Sufre, perra, en tu cara. Cristola. Que sea rápida, mi muerte. Y sin dolor. ¿Dónde, putas? Mierda, se escondió el hacker... Alguien reporte, está haciendo trampa, hijo de puta. ¿Mula, cómo? ¡Ah! Idiota. ¡Ah! ¡Tanmul, hombre! ¡Muy lento! Este no está jugando Sí, es el EPP Esa, saquen ese cerote, hombre Ese ni jugando está ¡Andate aquí cerote! ¡Ah! ¡Hijo de re mil putas! ¡Ah! ¡Muerte por cuchillos! ¡Muerte por cuchillos! ¡Uh! ¡Perra! ¡What! ¡Uh! 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 ¡Sufre, perra! ¡Uy! ¡Maldito! ¡Y yo no es de mierda! ¡Maldito! Este es el EPP Peor que yo ¡Puta de pura! ¡A la guasa le ganaste a este! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Mierda la mierda! Se vengó Frank ¡Ay! ¡Al fin está jugando el EPP ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta su puta! Se vengó el EPP de tanto bullying ¡Pelea con cuchillos! ¡Pelea con cuchillos! ¡Ah! 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 ¿Quién le gané ahí? ¡Ah! 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 ¿Por qué se ponen esos nombres? ¡Ah! ¡Mierda es de eso! ¡Maldita sea el EPP o vas a jugar o te desconectas! ¡Just do it! ¡Ah! ¡Como mierda si me estaba cubriendo hijo de puta! ¡Aquí me huele a Hacker man! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué putas tiene el AX! ¡Otra vez me tocó el EPP que está hasta muriado! Sí, se siente bien, carajo Pelea con cuchillos, pelea con cuchillos, pelea con cuchillos ¿Qué putas? ¿Qué le pasa? ¿Dónde? ¡Hijo de puta! No sé qué hizo, pero hizo trampa el cerote ¿Dónde mierda? Maldito Maldita sea Puto fran de mierda La tiene chiquita, fijo Te maté, hijo de puta Lo siento, ¿qué decías? No te escuché ¡Hijo de puta! Alguien le hace falta una mujer O una paja al menos Mierda tan idiota, al fin está jugando el cerote de Le Pepe Hijo de puta, ahora se está jugando en serio el mierda Ponele el 2, 2, 3 Parando corriendo, en serio me da Tranquilos, Droz No come vidrio Pelea con cuchillos, pelea con cuchillos, pelea con cuchillos, pelea con cuchillos, pelea con cuchillos Vení para acá y jugué la gra... Maldito Jones de mierda No sé Ya no estás jugando tan bien, ¿eh? Me sale disparando y me da... buena... ¿Qué dice? No entiendo ni mierda lo que dice el Droz Hijo de puta, solo tres personas... Hijo de puta, solo tres personas... No, ya está, ya se conectó más mal Hijo de puta, no me pasaron a ver nada Pero... AMom Hijo de puta Mierda Pero... Jodido Jodido, jodido, jodido Tiro de suerte Al fin ¿Cómo mierda me...? ¡Shao! ¡Hijo de puta está haciendo trampas! ¡Un puto hacker de mierda! ¡No se puede! ¡No es puto! ¡Hijo de la gran puta! ¡Maldito tienes una suerte, man! ¡No matalo con calma, solo es un juego! ¡Ah, idiota! ¡Al fin! ¡Sufre, perra! ¡Perra! ¡Estamos mal, compadre! ¡Ah, mierda! ¡Ya no quiero jugar! ¡Soy un desastre en esta mierda! Y ahora me dejaron solo ¡Ya te vi, se lo te... ¡No! ¡No, no esta vez, perra! ¡No, esta vez! ¡Eso! ¡Fuck yeah! ¡Vaya! ¡What! ¡Ande! ¡Ya no ven estar al baño! ¡No! ¿Por qué? ¡Es que le voy a dejar un... ...y un desastre en el baño! ¡Vaya! ¡Pero le aviso! ¡Ay, güey! ¡La gran puta! ¡Infeliz desgraciado! ¡Lo maté! ¡Pura suerte! La verdad es que fue pura suerte ...el que no esperaba... ...darle un tiro ¡Alguien tiene la... ¡Hijo de puta! ¡No! Muy chistosa esta mierda ¡Hijo de puta! Bueno, yo creo que aquí la voy a bajar ...porque ya me aburré esta mierda Hasta nunca, losers